No, no vamos a hablar del laberinto de Bowie No, no me sale Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro Hoy vamos a hablar de laberintos y vamos a contar el método para salir del mismo Que ya lo contamos en un short, en este, pero capaz no lo viste porque tiene como dos años Y si lo viste igual vamos a elaborar un poquito más Antes que nada si los videos de este canal te gustan me ayudaría muchísimo que te suscribas Ese botoncito que dice suscribirse no tiene mucho misterio y es gratis Y a mi me ayuda muchísimo y para vos es un click Ahora si, arranquemos Bueno, todos sabemos creo que es un laberinto Seguro de Peque hiciste alguno de esos infantiles que tipo hay un perro en una punta y un hueso en la otra Entonces vos tenés que encontrar el caminito para que el perro encuentre el hueso No nos vamos a meter mucho con la historia de los laberintos porque la verdad que sería medio embole Y acá lo que queremos es pochoclo Solo vamos a decir que el más antiguo conocido es uno que apareció en una tablilla de Pilos Que es del año 1200 antes de Cristo Y que el más conocido posiblemente sea el laberinto de Creta de la mitología griega Porque si no conocés la historia te la hago corta Habla de Dédalo que era un arquitecto de Atenas que lo destierran a la isla de Creta Y ahí por pedido del rey Minos construye un laberinto que es donde encierran al Minotauro Este monstruo mitad hombre mitad toro Lo cual si me permiten no es la forma más efectiva de encerrar a alguien o a algo Porque un laberinto tiene una salida Pero bueno como no soy un griego de la edad antigua no opino Ahí cada tanto para calmarlo al Minotauro hacían sacrificios humanos Que supongo que se lo llevaban hasta donde estaba el Minotauro Hasta el centro Con lo cual al Minotauro le bastaba seguir a la persona que le llevaba al sacrificio Hasta la salida y salir también Pero bueno como no soy el Minotauro no opino Cuestión que Pinkepama Dédalo lo encierra el rey Minos en el laberinto junto a su hijo Icaro Porque parece que ayudó a Teseo a escaparse Que lo habían como metido ahí adentro y Ariadna le dio un piolín Que aparentemente la idea se la tiró este Dédalo Y entonces fue desenrollando el piolín adentro del laberinto Mató al Minotauro y después tiró el piolín y salió Entonces nada a Dédalo lo encierran ahí en el laberinto Que siendo Dédalo el que lo construyó y viniendo de ayudar a alguien a escaparse del laberinto Como que debía recontra conocer la salida del laberinto Así que capaz no es el mejor lugar para encerrarlo a Dédalo Pero bueno como yo no soy el rey Minos no opino Y ahí encerrado Dédalo que por algún motivo se olvidó de cómo salir del laberinto que él mismo construyó Armó para él y para su hijo para escapar unas alas de cera y plumas Que no sé de dónde sacó todo eso en un laberinto pero bueno no importa Y se escaparon volando con esas alas de cera y plumas sobre el Mediterráneo El hijo no le dio bola a las recomendaciones que le dio el padre Y se cebó en volar cada vez más y más y más alto Y los rayos del sol le derritieron las ceras, se le fueron las alas y cayó en el mar Que si vos volás cada vez más alto en realidad el aire está cada vez más frío Con lo cual la cera no se te va a derretir Y eventualmente para cuando pueda ser un problema el calor por estar volando cada vez más alto Vas a tener otras cosas más importantes de las que preocuparte Por ejemplo la falta de oxígeno Pero como no soy una persona con alas de cera volando sobre el Mediterráneo no opino Bien, analizando los laberintos lo primero que hay que decir es que hay dos tipos Dos, los univiarios y los multiviarios Es muy fácil de entender esto Los univiarios o unicursales son los que tienen un único camino y nunca tenés que elegir nada Acá no te podés equivocar nunca O tienen una sola entrada que es la misma que la salida y vos vas y volvés por la misma Y te recorres todo el laberinto O tienen una entrada y una salida pero hay un solo camino, no se bifurca en ningún lado Y los multiviarios o multicursales son esos que sí tienen esas divisiones En donde vos yendo en el laberinto te podés equivocar Y en general tienen una entrada y una salida Por lo menos, ¿no? Que son los que nos aparecen en la revista para jugar O en los que son los laberintos hechos con arbustos y demás Que están en algunos parques de atracciones Los más interesantes, digamos Estos dos tipos de laberintos son los que hacen que en inglés Haya dos palabras para la palabra en español laberinto Labyrinth, que es para los univiarios Y Maze, que es para los multiviarios Es como alligator y crocodile O turtle y tortoise En fin, la hacen tan fácil para algunas cosas, tan complicada para otras Bueno, los univiarios o unicursales La verdad que no tienen mucho misterio Como entretenimiento, dejan un poco que desear Porque no te podés perder, no podés elegir nada Caminás y ya está ¿Qué es lo que tienen estos? Sí que pueden tener patrones estéticamente bonitos Que los otros también lo pueden tener Pero bueno, estos muchas veces tienen algunos patrones muy lindos a la vista Así entonces, por ejemplo, tenés el de Creta Conocido como el de los siete caminos El de los cuatro ejes El romano, que es uno que es como todo cuadrado Dividido en cuadrantes, que es como muy bonito El medieval, que es como redondo Y así hay una bocha más Y por supuesto hay diseños como mucho más modernos Más copados, con distintas formas y otras cosas Pero es más como una cosa estética para verlo Para jugarlo, no tiene gracia Y después tenemos los otros Los multiviarios Y acá es donde se pone más complejo y más interesante Primero que nada porque hay como distintos criterios Para hacer un laberinto que esté bueno O sea, que sea difícil Que te genere un desafío Depende de esto, por ejemplo, si va a ser para caminar O va a ser para dibujar ¿Por qué digo esto? Porque si es de caminar Vos tenés que tratar de que en las bifurcaciones Las calles sin salida No se pueda ver que no tiene salida Desde el lugar en donde se bifurca el camino Pero por otro lado está bueno que haya muchas bifurcaciones Para que vos no sepas para dónde ir a caminar Entonces capaz en uno que es para caminar Tenés más bifurcaciones pero más cortas O algunas cosas que no te llevan a ningún lado Algunos loops y demás En cambio en los de papel Obviamente necesitas las bifurcaciones Pero esas rutas necesitas que sean un poco más largas Para que no sea tan fácil con el ojo ver para qué lado va A ver si es la correcta o no Porque si es muy cortita Como ya te das cuenta que no lleva a ningún lado Este por ejemplo es un laberinto que zafa Si vos lo vas a hacer caminando Fijate que vos entras desde el rojo Y ya medio que se abren dos Y no sabes cuál es la correcta Pero en cambio si fuera para dibujar Es medio obvio que la primera bifurcación La que va para la derecha No lleva a ningún lado Porque es tan cortita Que vos lo ves con el lápiz Entonces ni la elegís Seguís por la otra Y acá hablando de solucionar el laberinto Es donde nos metemos con el ñoñómetro Porque vamos a hablar de las distintas formas De solucionar un laberinto Hay un montón de algoritmos Un montón de métodos para resolverlo Más que nada esto pensado en los laberintos Que son tipo de caminar O que por ahí tiene que ir un robot por adentro Tratando de resolverlo Esos que son con plantas O que son con paredes Y que entonces es como muy difícil saber Si ya pasaste por una intersección o no Pensándolo de memoria Los que son de dibujar Como que vos vas con el lápiz Y bueno te vas dando cuenta Y entonces si vos estás en uno de estos laberintos Y vos tuvieras una lógica Que pudieras ir repitiendo todo el tiempo Un algoritmo Sería mucho más fácil Encontrar la salida Uno de los primeros que analizó esto En forma matemática Fue cuando no Leonhard Euler Arrancando a la rama de las matemáticas Que sería la topología La ciencia que estudia los topos Siempre que sea un topo geométrico Y que vayamos a estudiar su cuerpo No es eso Pero bueno Así que acá vamos a ver Algunos de los métodos Para salir de un laberinto El más simple Y que te va a servir Me animaría a decirte En el 98% De los laberintos estos Así hechos con plata Bueno capaz 98% es un montón 80% Con él siendo precavidos En más de la mitad El chabón va abriendo para vos Bueno ese método Es el de ir tocando una pared Vos cuando entrás al laberinto Elegís una pared La que vos quieras La izquierda o la derecha Da lo mismo Y después vos vas recorriendo Tocando la pared O sea siguiendo La superficie de la pared El único requisito es No dejar de tocar la pared Nada más No va a ser el recorrido Más eficiente Pero si te va a llevar A la salida ¿Por qué? Bueno porque para que Haya un camino Que une la entrada Y la salida La única forma Es que la superficie De las paredes Del laberinto Se parta en dos En cada uno De los costados De la entrada Y de la salida Entonces si vos vas recorriendo El laberinto Tocando una pared Lo que estás tocando Es una de esas dos mitades De una pared gigantesca Esto suena como Medio abstracto Pero si lo ves Se entiende más Como que son dos paredes Si agarramos el ejemplo anterior Y ponele usamos El botecito de pintura De photoshop Ves que todo eso Es una pared Y todo lo otro Es la otra pared Entonces si vos vas tocando Una pared Salís sí o sí Porque en algún momento Vas a llegar a la salida Obviamente Esto le saca La gracia Al laberinto Que es ir dando vueltas Perdido Y tratar de invocarle Tratar de pensar Por cuál pasaste Por cuál no Esa es la gracia De un laberinto de arbustos Y no resolverlo rápido Pero bueno Si ya te embolaste De andar recorriendo Que decís Dale loco Quiero salir de acá Agarrás un punto Y empezás Con la mano en la pared Y salís En el peor de los casos Si estás en el medio Arrancaste para el lado equivocado Vas a salir a la entrada Pero salís Yo lo probé en el verano Con Flor y Julita En el laberinto de la serranita En Córdoba Cuando nos habíamos ya aburrido De dar vueltas como loco Y funcionó Salimos ¿Cómo te pueden arruinar Esta estrategia La de ir tocando una pared? Te la pueden arruinar Si te ponen una isla En el laberinto Y adentro de esa isla Te ponen la salida O sea Si la salida está en el medio del laberinto Y no en uno de los contornos Tipo por ejemplo Con un puente Que vos tenés un puente Que sale del medio Y te saca del laberinto O un túnel Puede ser también Pero le haría un poco más de miedito Ahí entonces La tenés un poco más jodida Porque como la isla Va a estar desconectada Del resto de las paredes No la vas a llegar nunca A tocar con la mano Y nunca vas a llegar A ese puente Que está en el medio Probablemente Usando el método De ir tocando con la mano En algún momento Te acerques lo suficiente Como para darte cuenta Que eso es una isla Que nunca tocaste Y te podés cruzar Y tocarla Si te la querés jugar Pero bueno No funcionaría el método Exactamente como funciona Que es ir tocando y salir Ahí La única que te queda Es recurrir A algún otro algoritmo O jugártela Como dijimos recién Pero pasa que Todos los otros algoritmos Implican ir marcando Los lugares por los que pasaste Uno de los más conocidos Es el algoritmo de Tremot En honor de su creador Charles-Pierre Tremot Un ingeniero francés Del siglo XIX Siglazo Siglazo Que armó un algoritmo Que luego derivaría Cientos de años después En uno llamado Búsqueda en profundidad Que se usa un montón En la teoría de grafos Es medio complicado Nombrar las reglas Pero la idea es que Cada vez que se abre Que se bifurca Vos marcás Un punto en la salida De ese tramo Que estás como Saliendo justamente Y un puntito En la entrada Del tramo que estás entrando O algo Una señal Y entonces vos vas recorriendo Por ese tramo Y si después Volvés a doblar Hacés lo mismo Y demás Y entonces cuando llegás A un lugar En donde te das cuenta Que no era la salida Vas volviendo para atrás Y esos lugares Como que los vas tachando Me da un puntito Y le pones una X Entonces ya sabés Que por ahí ya pasaste Es como medio Que vas recorriendo Todas las posibilidades Hasta invocarle Es medio una onda así Entonces que pasa con esto Los posibles loops Los giros Te van a quedar en realidad Como si fueran callejones Sin salida Porque si vos Acá se abría Y vos das una vuelta así Y volvés acá Vos vas a ver Que acá ya habías pasado Entonces vas a volver para atrás Y es como si fuera Un callejón sin salida Que termina en el mismo lugar Pero no vas a estar Dando vueltas en círculo Y eventualmente Entonces ahí Le vas a invocar a la isla Y vas a poder salir Este algoritmo Es muy efectivo Y sirve para todos Los laberintos O sea sea Que tengan isla Que no tengan isla El que sea Pero Tenés que ir marcando Y si es tipo Un parque de diversiones Y explicame vos Cómo vas marcando algo Sin que nadie te lo borre O sea Tendrías que ir Como no sé Cortando papelitos Y metiéndolos Entre los arbustos Y después entonces Vos vas volviendo para atrás Mirando entre el arbusto Buscando papelito Porque papelito Es un delirio Pero bueno Que funciona Funciona Y te sirve además Para laberintos en 3D Porque si Hay laberintos en 3D Imaginarios Ponele O sea Podés hacer Como con conexiones Internas Que no se verían Desde afuera Y después hay unos Que se venden también Que son laberintos en 3D Que son un juguete Te lo vas moviendo con una bolita Y vas haciendo que la bolita Vaya de una punta a la otra 7900P No está tan mal Y si no Como siempre La otra opción Es llevarte un blob Y tener bastante tiempo ¿Qué es un blob? Es un moho En realidad no es un moho Pero todos le dicen Que es un moho Así que es un moho Que es como una especie De célula gigante Organismo unicelular Pero que es una célula gigantesca Y que por eso Es que la podemos ver Y no hace falta un microscopio Que tiene muchos núcleos De color amarilla Y que se va como expandiendo Y que es este moho Que salió en alguna noticia Capaz la viste Que lo ponen tipo en un laberinto Y le ponen comida en la otra punta Y se va expandiendo No sabemos No saben los científicos Cómo hace Se va expandiendo Por dentro del laberinto Llega a la otra punta Y después como que Deja solamente el camino más corto Y los otros como que los anula O sea que Descubre cuál es el camino más corto Entre un punto y el otro Una flasheada Porque nadie sabe cómo lo hace Porque es un organismo Que no tiene un cerebro Como de modo podría decir Que tiene inteligencia Pero bueno Te la rebusca y lo hace De hecho lo que otro Que había salido en las noticias Es que lo habían puesto Como en el medio Y después habían puesto Copitos de avena En cada lugar importante Como simulando La ciudad de Tokio Y el organismo este Como se fue expandiendo Hacia los copitos de avena Hacia donde había el alimento Y después dejó Como los lugares Para que pase nutrientes Y armó una red Muy parecida A la red de subterráneos de Tokio Igual de eficiente Pero que el organismo este Lo hizo capaz En un día y medio Y a los humanos Le llegó años Diseñarlo Para que fuera tan eficiente Y si tenés ganas De ir a probar Algunos de estos algoritmos En vivo y en directo De algunos de estos Laberintos de diversiones Tenés varios laberintos En Argentina Y en el mundo entero En Argentina creo que hay Cinco, seis, siete No sé Son un montón El más grande que hay Es el laberinto Patagonia Que es también el más grande De América del Sur Es un laberinto Con nueve entradas De las cuales Una sola es la que te lleva A la salida Así que ahí ya te perdés De que arrancás Y si te animás Tenés el Yangsheng Dafeng Dream Maze Un laberinto en China Que tiene 36.596 metros cuadrados Y que tiene tres récord Guinness El del laberinto más grande del mundo El del laberinto de plantas más grande del mundo Que está como un conjunto incluido dentro del otro Pero bueno Y el que tiene el camino más largo Para poder salir Porque son casi nueve kilómetros y medio Que tenés que caminar Desde que entras hasta la salida Sin equivocarte O sea, si lo haces perfecto Para el camino más corto Son nueve kilómetros y medio Ya es un montón Aunque fuera una línea recta, amigo De hecho, los chabones del parque Ya asumen que no vas a poder salir Y entonces cada tanto Hay tipo puestitos Restaurantes Cosas Un lugar para que subas y mires Y demás Como otras atracciones Para que no te emboles y te quedes Porque nada Para que vayas parando en el medio Porque vas a estar horas y horas Bueno, nada Eso ¿Te le animás? Dejame en los comentarios A mí me parece un montón Sale 20 dólares la entrada encima Así que yo creo que es muchísimo Y no tengo mis planes Ir a China En un futuro cercano Pero bueno Si justo fuera ahí Y estuviera Más vale que me me Y así se va este hashtag Ratazo de laberintos Espero que les haya gustado Pásenle el video A alguna persona Que crean que les puede llegar A gustar los laberintos O que esté en alguna situación Muy complicada de la vida Y si no Como siempre Con un like Con un comentario Me ayudan un montón Los quiero muchísimo Nos vemos la próxima Gente Chau